3, 2, 2, 1, 5 Me desperté un año más tarde Hacia de tus párpados que disfrutan tu barme Mi corazón de kiosco provinciano busca carne Ato de sonreír y de cambiar mi espazo por hambre Igual la trama pura toma forma en odios tímidos La fiesta de mi orgullo, la murmullo de mis látidos Y seremos himnos hijos de este cielo rígido De un trauma matemático, de algún dios mitológico Mi dolor físico viene del psicológico Y este sol trágico me incita a buscar anestésicos Mi humor es pésimo, mi andar de insomnio antártico Me arrastrará el olvido en un final apocalíptico Y verás que capa inmóvil del reloj la arena Si escribo por dar cuenta de esos flash que me incineran Mi cama albergaleco de ese beso seco y fuego Que cuando creo extinto vuelve a quemarme de nuevo Y nuestro tiempo comienza a perder vigencia Mi inocencia de mármol pide gritos a tu cabeza Rayamos sin felices, torpes sordos se largará vía Viviendo el día sin saber si volveríamos Hoy estas caras son aristas que intuíamos No hay nadie acompañándonos, solo cuerpos carnívoros más Tarde que nunca me llegaron a buscar Así era vista y mi fantasma más esperaba mis fallos Hay esperanza, lo que cayó es lo que no también Por eso no hay problema si hay que morir otra vez Lo volví a hacer y brillaste en mis hombros Quizás porque confiaba que nuestro amor es redondo Iluso, el que le estoy hablando en ruso Me señalando incluso por el vocablo que uso No busco garantías, hay que cruzar, no lo cruzo Todo sabe confuso, incluso la rabia que acuso No hay más Fue este cielo, no hay más Fue muy gozo de nuevo Salgo en el momento y el problema es llegado Que soy Fue este cielo, no hay más Fue muy gozo de nuevo Salgo en el momento y el problema es llegado Que soy Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado Salgo en el momento y el problema es llegado